Buján, pondrá el partido 1 a 0, es su primer gol en primera. El festejo de Buján. Allí está saliendo Ríos, el derechazo, y así el partido 1 a 0. Usain, Darío, pondrá el partido en 14 minutos del primer tiempo, 2 a 0. Allí está Péndulo, aquí está Usain. El árbitro fue el señor Furchi, y les propongo que observen qué es lo que va a ocurrir ahora. El golpe fue a Morgio. Furchi lo amonestó, claro, porque no le sacó la cabeza. Fabián Carrizo se retira del fútbol. Vélez le ganó Huracán por 2 a 0.